Este es el lodo, si te das cuenta acá atrás, mira, vea hasta donde llegó, ahí son más de 2 metros de altura, lo que yo me di cuenta fue como a las 4 y media, 4 y 45 de la mañana, escuchamos ahora así un zumbido y nos despertamos enseguida, y cuando vimos pues era el tanque de agua, que ya estaba hasta tirando agua por arriba, porque la verdad era por arriba, tiraba ahí en feo el agua, y fuimos a ver al velador, pero el velador no salía, le gritamos más de media hora, una hora, y no salía hasta que salió, y ahí nos dijo que iba a cerrar, que el lavado no servía, así que iba a hablar para que se vayan a saber de dónde, fue como hora y media, casi dos horas que esto estuvo abierto, pero la verdad pues no sabemos por qué tiempo estuvo tirándose el agua, yo quiero pensar que estuvo más de 3 horas tirándose el agua.